Buscada en una SUV de lujo, con capacidad para 7 pasajeros, híbrido y con el mejor equipamiento en seguridad, ya está disponible en nuestro país la nueva Volvo XC90 Ultimate V6. Esta nueva versión, además de destacarse por su inconfundible diseño y por supuesto por su gran capacidad y confort en el interior, ahora llega con denominación V6. Eso quiere decir que monta un esquema motriz híbrido ligero. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y esta vez los invito a conocer la nueva Volvo XC90 Ultimate V6, la versión híbrida no enchufable que trae un motor de 2.0 litros turbo que desarrolla 314 caballos de potencia y 460 Nm de torque combinados. La espectacular XC90, el SUV de gran tamaño de la casa sueca, así como las otras referencias de su portafolio y teniendo en cuenta el nivel de equipo o motorización, cambiaron de nomenclatura. Ahora Volvo anunció que las versiones Momentum pasarán a llamarse Plus, las referencias Inscription serán Ultimate y las R-Design ahora se conocerán como Ultimate Dark. Así que partiendo de esta base hoy vamos a conocer la versión Ultimate V6, eso quiere decir con motor híbrido ligero. Esta versión es muy similar a otras que ya conocíamos destacándose por la gran parrilla de barras verticales cromada, además por otros elementos cromados que le dan ese toque de lujo y elegancia a este vehículo y por supuesto porque cuenta con luces antiniebla en este lugar, ahí se ocultan muy sutilmente. Pero eso sí, la característica más destacada en esta generación de modelos de Volvo son los faros full LED con la luz diurna en forma de martillo de toro. Lateralmente fácilmente van a identificar a este SUV gracias a unas líneas muy limpias y fluidas y a una carrocería alargada que mide casi 5 metros de largo, que se complementa con una línea de cintura en la parte superior, haciendo que se vea pues mucho más robusta. Además, esta versión Ultimate se diferencia de otras por el espectacular diseño de los rines de corte diamante de 21 pulgadas bitono de 5 radios dobles, los cuales calzan unas llantas en medidas 275-40 R21, haciendo que este modelo ofrezca una altura mínima con respecto al piso de 22,3 centímetros. Y pasando a la parte de atrás, es prácticamente igual a otras versiones que ya conocíamos. Es muy fácil de identificarla por el diseño vertical de los stops, pero ahora cuenta con un detalle interesante, es que en esta versión las salidas de escape están ocultas. Ahora se ve mucho más limpio el bumper y elegante. Y por supuesto, en este lugar van a encontrar el emblema que identifica la versión y el tipo de motor que trae cada modelo. Ahora, como buen auto premium, cuenta con función de manos libres, simplemente pasando el pie por debajo de la V de Volvo, o desde la llave, o desde un botón adentro, podemos abrir la compuerta. Ya al interior vamos a encontrar un muy buen espacio de 709 litros, si solo usamos 5 pasajeros. Ahora, si usamos las 3 filas de asientos, el espacio se reduce, pero igual es muy amplio, ahí podemos llevar maletas y muchas cosas. Y si plegamos todas las sillas, el espacio va a ser gigante, así podemos llevar mil cosas más. Y por supuesto, pues es muy práctico, miren las sillas, se pueden abatir muy fácilmente. Además, por ejemplo, el baúl se puede dividir en dos para que los objetos no queden rodando ahí en algún lado. Debajo vamos a encontrar la llanta de repuesto que es temporal, eso me gusta mucho, que todavía mantengan la llanta temporal en este tipo de vehículos. Además, cuenta con ganchos para sujetar objetos, luces y otros espacios donde llevar algunas cosas. Y se acuerdan que en un principio les decía que esta camioneta premium para 7 pasajeros mide casi 5 metros, pues realmente es una de las más largas de su categoría. Mide 4.953 milímetros de largo, 2.140 milímetros de ancho, 1.771 milímetros de alto con una distancia entre ejes de 2.984 milímetros. Pesa 2.070 kilos vacía, mientras que la versión híbrida enchufable pesa 157 kilos más gracias a la batería, pero es mucho más potente y ofrece una capacidad de remolque de 2700 kilos. Pasando al interior, la Volvo XC90 Ultimate V6 híbrida es muy similar a otras versiones, pero se diferencia por los acabados en madera que le dan ese toque de elegancia a este modelo. Por supuesto, el cristal All Force en el pomo en la palanca de cambios y por el sistema nativo de Google. Como buen auto premium, se nota la buena calidad de los materiales y acabados, con buenas sensaciones al tacto en todo el interior del carro. Por supuesto, las sillas vienen forradas en cuero napa con costuras blancas. Ambas sillas delanteras cuentan con ajuste eléctrico, incluso la parte lumbar, y ambas sillas delanteras tienen posición de tres memorias. Además, algo bien interesante es que ambas sillas delanteras cuentan con ajuste de calefacción y ventilación desde este lugar. Algo que me gusta de Volvo es el buen tacto que ofrece el volante, que está forrado en cuero, es grueso. La verdad es que se nota la buena calidad de fabricación. Por supuesto, lo podemos ajustar manualmente en diferentes posiciones. Del lado izquierdo, como es costumbre, aquí encontramos el botón para acceder al Pilot Assist, que es el asistente de conducción semi-autónoma, que es muy fácil de manejar. Y del lado derecho vamos a encontrar el botón para acceder a alguna información del computador de bordo, o las teclas para subir o bajar el volumen, cambiar una canción, una emisora, en fin. Y otra novedad a destacar en esta versión Ultimate es que ahora el cuadro de instrumentos digital de 12.3 pulgadas cambió, es mucho más minimalista. En los costados están los medidores de las revoluciones y el velocímetro. Y en el centro podemos activar los mapas de Google si compartimos internet. Así que ya no distraemos la mirada si queremos guiarnos con Google Maps. Y todo esto se complementa con el Head-Up Display, que nos refleja algunos datos de conducción en el panorámico. Y así como en otros modelos de la casa sueca, su diseño interior es muy minimalista, cada vez hay menos botones o perillas. La marca continúa usando plásticos reciclados y fibras renovables en la fabricación de algunos componentes en su interior, como por ejemplo en la consola central o el piso. Y en la consola central pues continúa la pantalla digital de 9 pulgadas que ahora equipa el nuevo sistema integrado Google basado pues en el sistema operativo Android. Además pues tiene conectividad con Apple CarPlay. Y por ejemplo mejora los servicios de conectividad. Los mapas ahora se ven en toda la pantalla, ya sea que usemos Google Maps o activemos el CarPlay. Además esta versión cuenta con cámara de visión de 360 grados de muy buena definición e incluso podemos acercarnos para estacionar y ver más en detalle por la cámara. Desde la pantalla también podemos gestionar el sistema de aire acondicionado. Si lo activamos nos muestra los gráficos y las diferentes funciones. Es de cuatro zonas. Se puede tener una temperatura diferente en cuatro puestos y justo debajo está este botón que sirve para poner negro la pantalla. Esto es muy útil sobre todo en viajes largos en carretera para que la pantalla no refleje la vista del conductor o incluso para limpiarla. Más abajo encontramos algunos botones de acceso rápido o de activación. Por ejemplo el de las estacionarias para activar o desactivar el desempañador del vidrio delantero y trasero, adelantar una canción, cambiar de emisora, subir y bajar el volumen, poner pausa y desde este lugar está el botón para abrir la guantera frontal. Otro detalle a destacar es que esta versión Ultimate ahora cuenta con el pomo de la palanca de cambios en cristal de Allforce que le hace toque de elegancia y lujo a este modelo. Ya lo hemos visto en otros modelos topes de Volvo. Aquí está el botón para el parqueo, el típico encendido de Volvo, el freno de parqueo electrónico con auto hold. Además miren ahora cuenta con un espacio para poner a cargar el celular en este lugar, dos lugares donde llevar botellas. Aquí tenemos un espacio donde poner monedas, una toma de 12 voltios. Cuenta con una muy buena guantera central que sirve de apoyabrazos. Ahí podemos llevar el celular y cuenta con dos puertos USB tipo C. Además de todo esto, esta versión se complementa con el techo doble panorámico y corredizo. La forma de activarlo cambió, es táctil. El climatizador como les conté anteriormente es de 4 zonas y cuenta con el sistema de calidad de aire Air Purifier. El sistema de Google funciona con comandos de voz. Las luces principales son automáticas. Y un detalle que me gustó mucho de Volvo es que los limpia brisas tienen integrados las boquillas por donde sale el agua. Además, el retrovisor interior y los exteriores incluyen sistema anti deslumbramiento automático. Las manijas de las puertas tienen iluminación. Trae sensor de lluvia. El sistema de audio es Harman Kardon Premium Sound, el cual ofrece un sonido de alta fidelidad. Incluye además su buffer, que realmente suena muy bien. Ahora, pasando a la segunda fila de asientos, como pueden ver, el espacio es muy amplio. Aquí perfectamente pueden ir tres personas adultas muy cómodas. Miren mi posición de manejo, la buena distancia que tengo en las rodillas, en los pies y en la cabeza. Además, cuenta con detalles muy prácticos, como por ejemplo, yo puedo ajustar o correr cada una de las sillas. Son independientes. De hecho, miren, yo puedo bajar la silla del centro para poder llevar objetos largos en este lugar. Además, pues cuenta con un muy buen apoyabrazos con dos lugares donde llevar botellas. Y otro detalle bien interesante es que, miren, yo puedo ajustar el cojín del centro para que aquí pueda ir un niño de mediana estatura. Incluso se puede ajustar mucho más fácil el cinturón de tres puntos. Además, pues cuenta con dos puertos USB tipo C. El sistema del aire acondicionado, recuerden que es de cuatro zonas, o sea que aquí es digital. Una zona es el lado derecho, otra zona es el lado izquierdo. O sea, pueden tener temperaturas diferentes. Además, cuenta con esta cortinilla en la ventana. Lugares donde colgar objetos, luces y, por supuesto, este pequeño espacio que es donde podemos ajustar la rejilla si queremos llevar objetos y no se vayan hacia la parte delantera. Además, cuenta con el techo doble panorámico que va hasta este lugar. Y como ustedes muy bien saben, la XC90 es el SUV más grande del portafolio de Volvo, así que cuenta con tercera fila de asientos donde caben personas adultas, incluso de mi estatura. Yo mido unos 76. Y miren, el acceso es muy fácil. Simplemente con un solo toque yo deslizo la silla hacia adelante, tanto del lado derecho como izquierdo y accedo muy fácilmente. Ya al interior, pues voy muy cómodo. Además, cuenta con rejillas de aire acondicionado, un lugar donde llevar botellas y espacios donde llevar más cosas. Y con respecto al equipamiento en seguridad, Volvo siempre se ha destacado en este apartado, así que en la XC90 Ultimate V6 híbrida llega muy bien equipada. Trae, por ejemplo, 7 airbags, frenos ABS con EVA, control de estabilidad con sistema de control de tracción, luces de encendido automático y de emergencia, control de descenso en pendientes, asistente de arranque en pendientes, monitoreo de presión de las llantas, sensor de lluvia, alarma con sensor interior de movimiento e inmovilizador, seguros eléctricos para los niños en las puertas traseras y sistema de anclajes Isofix para ajustar las sillas de los bebés o niños. Además, cuenta con sistema de protección contra latigazo cervical en los asientos delanteros, sensores de estacionamiento adelante y atrás y me encanta es que el sonido que emite es de acuerdo al lugar del auto. Ahora, con respecto a las ayudas de apoyo a la conducción, la XC90 es superior a muchos modelos de su categoría, ya que cuenta con asistencia de mantenimiento en el carril, el famoso City Safety, que ayuda a mitigar una posible colisión con autos, peatones, ciclistas o animales grandes, incluso tiene modo nocturno. Además, cuenta con alerta de colisión frontal con autofrenado, control de crucero adaptativo que funciona muy bien y va hasta cero, es de los mejores, si no el mejor que he probado. Cuenta además con asistente de conducción semi-autónoma en autopista, llamado Pilot Assist, que se activa muy fácilmente, funciona increíble si las líneas de la carretera están muy bien pintadas. Además, cuenta con monitoreo de punto ciego y mitigación de colisión trasera. Ahora, como siempre, les voy a mostrar la aceleración y hablarles de los detalles más destacados de su manejo y desempeño. Lo pongo en Drive. Vamos a fondo. Como pueden ver, muy rápidamente. Ya estamos en los 100 kilómetros por hora, más exactamente en 6.7 segundos. La verdad es que este esquema híbrido no enchufable es supremamente rápido. Y si seguimos acelerando, podemos llegar hasta los 180 kilómetros de velocidad máxima, que es la velocidad limitada que tienen todos los modelos de Volvo actualmente. La verdad es que es una máquina muy potente. Este esquema híbrido realmente es muy, muy, muy potente. ¿Qué más les puedo contar? Pues realmente Volvo ha simplificado mucho el manejo de todos sus autos. De hecho, miren, ya no tenemos lejos de cambio en el volante. Incluso ya no tenemos modos de manejo. Solo tenemos uno, que es el modo off-road, que se activa desde este lugar. Modo de conducción. Ese modo off-road se activa hasta los 40 kilómetros de velocidad máxima. Y una vez lo activamos, se enciende el control de descenso para tener, digamos, un descenso en situaciones, pues, mucho más controladas. ¿Qué más podemos hacer? Lo podemos manejar de forma manual, simplemente oprimiendo la palanca hacia abajo. Ahí ya nos vamos a manual y hacia los lados, pues, puedo hacer los cambios. Eso, pues, como para tener un manejo más personalizado. Volver a drive. ¿Qué más les puedo contar? Pues es un carro, obviamente, fácil de manejar, muy dócil. La dirección es electroasistida, así que, pues, solamente se pone más dura de acuerdo a la velocidad. Y también yo tengo una opción de poner el volante o la dirección en una sensación mucho más suave. Entonces, acá se activa y se desactiva. Si yo la desactivo, la sensación queda supremamente liviana. Eso, sobre todo, pues, para manejar la ansiedad. A mí me gusta un poco más firme, así que la dejo ahí. Ahora, un detalle importante de esta versión no enchufable frente a la versión Ultimate T8, que es la híbrida enchufable, es que esa versión, pues, tiene una batería mucho más grande y podemos andar en modo 100% eléctrico hasta unos 77 kilómetros aproximadamente. Es una versión, pues, mucho más potente. De hecho, la batería del motor, pues, da un manejo mucho más eficiente y potente a la vez. Y este esquema, pues, es muy sencillo. La batería, como todos los híbridos, pues, se recarga automáticamente con las frenadas y desaceleraciones. Miren, por ejemplo, yo ahí voy frenando. Aquí me sale un pequeño gráfico con una batería que me dice que se está recargando. Yo freno. Ahí se ve. Suelto. Bueno, acelero. Y consume, o vemos el gráfico, pues, que está consumiendo energía. Ese es un sistema, pues, muy sencillo de manejar o de entender. Realmente, pues, no hay que hacer absolutamente nada. Todo es automático. Y con respecto, pues, al consumo de combustible, en este momento, por ejemplo, tengo 8.3 kilómetros por litro, pero este auto puede llegar a 9 y a 10 kilómetros por litro. Eso es más o menos entre unos 32, 36, incluso hasta 40 kilómetros por galón de combustible, que debe ser, pues, extra, teniendo en cuenta que es un motor 2 litros turbo. Ahí sí es importante, y sobre todo en todos los autos premium, siempre usar gasolina extra en estos autos. En conclusión, pues, es un SUV de gran tamaño, con capacidad para 7 pasajeros, muy potente y eficiente a la vez, muy confortable. De hecho, está muy bien insonorizado. Esta versión, o esta carrocería XC90, pues, sigue siendo muy vigente, a pesar de que ya tiene sus años. De hecho, la caja es súper precisa. Bueno, en fin, es muy fácil de manejar. Ya todo eso lo hemos visto. Pero, además, es súper seguro. De hecho, este año se ganó el premio VIA al SUV con mejor equipamiento en seguridad, en la categoría de más de 190 millones de pesos. Ese premio lo otorga Fasecolda y SESBI. Pues, teniendo en cuenta eso, vale la pena recordar que este auto cuenta con el Pilot Assist, que es muy fácil de funcionar, simplemente activándolo desde este botón. Ahí ya tengo el piloto automático o el asistente semiautónomo, que realmente lo que hace es, por ejemplo, adaptarse al vehículo que va enfrente, no se sale de las líneas y yo puedo controlarlo la distancia desde estos dos botones o la velocidad límite desde esto. Realmente es muy fácil de funcionar. Para mí, es el mejor de todos en su categoría. Como pudieron ver, la Volvo XC90 Ultimate V6 es una opción muy interesante si lo que buscan es una SUV Premium con capacidad para 7 pasajeros, muy confortable, espaciosa y, por supuesto, muy bien equipada en seguridad. Un modelo que, gracias a su tren motriz, actualmente recibe todos los beneficios de un vehículo híbrido. El precio lo encontrarán en la descripción del video. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la Volvo XC90 Ultimate V6? Como siempre, déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y, por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.